otra matanza otra pinche matanza ahora con la banda el rostro la estas viendo bien esta de compa jube, que pasa? esta el pinche adran ya el magia se llenó calla el de banda el compa jose buscando los gusanillos que pinche matanza otra vez no se ve no se ve La Paz que la verga, otra puta montante de pescados llégale, llégale, llégale el monche que pinche masacre ahora si están saliendo de este lado y ya se viene el pato ya listo, ya te desganzaste porque te voy a abrir la tuya papi yo pensaba que yo iba a ser desolado y ese pinche balón que traete ese pinche balón es el que está atorado es el globo para el pescado que no, ahora si uno estaba divirtiendo ahora si y me dice que nosotros cada vez que venimos que pinche ejercicio mejorar el balón